La democracia chinchana, olvidado por muchos, simplemente tiene su sentencia de recuerdo y no es ni siquiera un ejemplo de lo que puede pasar. ¿Por qué? ¿Acaso Alonso Navarro también tiene miedo que le pongan una sentencia por defender a Chincha? Yo creo que como dice Moretti, es un honor estar sentenciado por defender a Chincha. Pero lo cierto es que esos honores no son buenos de recordar. Hay que ver la forma de lograr una lucha objetiva, clara y eficaz para en verdad determinar cuáles son los límites de Chincha y lograr poder captar los recursos que nos corresponden, no solamente por impuestos, sino también por canon. Ya que esta zona ahora tiene mucho de interés, no sólo por la mina Cerro Lindo, sino también porque allí se está haciendo la planta de camisea. Y esta distribución genera pues un gas un dinero, un arancel que no está siendo recuperado por nadie porque, como repito, se dio una ley en la cual se determina que mientras se dilucide de quién es esa zona, todos los impuestos y las tasas que se generen iban a ir a una cuenta intangible hasta que esto se resuelva. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que pase años y años para que se disuelva? Creo que no. Es importante pues que se recoja toda la información que se tiene y se convoque pues a una comisión especial de defensa de los límites que tiene que ser regentada por el gobierno regional para que éste asuma su responsabilidad que es de acuerdo a ley a quien le corresponde asumir y quien tiene que tener la cabeza y la batuta de toda esta lucha por el bien de Chincha. Ahora, doctor, lo cierto es que, por ejemplo, hemos visto que la Municipalidad de Grocio Prado, del señor Luis Alfredo Tazaico ha realizado charlas, o diríamos mejor convocatoria para ver precisamente este tema de límites a pesar que no es de su competencia porque quien debería convocar es el gobierno regional de Alonso Navarro. Ahora, la actitud que está tomando Luis Alfredo Tazaico no es mala pero lo extraño es que aquí de esto se aprovechan algunos politiqueros para poder saciar de repente apetitos, quién sabe, políticos o interés personal. ¿No cree usted que lo que está haciendo el señor alcalde de Grocio Prado debió haberlo hecho y debería hacerlo el señor Alonso Navarro aquí en esta provincia de Chincha y hiciese Grocio Prado mejor pero quien tendría que realizar la invitación respectiva es el propio Alonso Navarro y dar a conocer porque creo que incluso hay un presupuesto para la defensa de límites. ¿Verdad, doctor, o me equivoco? Así es, Armando. Lo ideal es que cada funcionario asuma su responsabilidad plenamente y no lo hacen. Y por eso tampoco se puede tomar en cuenta lo que se hizo o no se hizo. Lo que hace Tazaico está perfecto. Lo que hace Tazaico motiva y mantiene un interés permanente por lo que es un problema de la localidad de Grocio Prado, de Chincha e incluso de todo el gobierno regional. Lo que hizo Moretti también estuvo muy simpático. Se ganó su sentencia pero motivó a la población. Estamos viendo que pese a que a ellos no les tocaba asumir esa responsabilidad o no les toca hacerlo, pese a ello están colaborando en mantener vigente una presencia y una permanencia en la cabeza y el corazón de los chinchanos dispuestos a querer recuperar lo que es nuestro. Ahora bien, ellos están imbuidos del amor por Chincha. Es una motivación, es una emoción. Pero muy aparte de la emoción y la motivación tiene también que haber la responsabilidad funcional. Y en este caso, a quien le corresponde legítimamente, legalmente y jurídicamente defender defender lo que vienen a ser los límites no solo de la provincia de Chincha sino también del departamento de Ica y de la región de Ica es al gobierno regional. En consecuencia, el gobierno regional debe asumir esa responsabilidad. Cosa que no lo está haciendo. Y al no estarlo haciendo, tenemos pues que obligarlo a que lo haga. Indudablemente esto va a ser un motivo de indudable circunstancia para poder revocar al gobierno regional porque no está cumpliendo con sus obligaciones. Muy aparte de que en Ica ven que no hay una obra en un sitio o no hay una obra en la otra o se despilfaran los fondos o no se hace uso del presupuesto y se va a dejar que se devuelva el 40, 50 o 60% de los presupuestados. También tenemos nosotros que ver que en el tema de los límites no he hecho absolutamente nada. Y es por eso, cuando tú vas a la iglesia tú hablas del pecado de omisión, de acción y de pensamiento. Acá se está omitiendo hacer algo que debe hacerse porque es función, obligación del gobierno regional defender los límites y eso no se está haciendo ahora. Muy aparte, insisto, mi gran saludo a Freddy Zamoretti porque defendió emotivamente a Chincha y está sentenciado por ello. Mi reconocimiento al alcalde de Rocio Prado porque mantiene viva esta lucha, esta luz, esta esperanza, esta inquietud, pero no basta eso. Tenemos que lograr que sea el gobierno regional quien asuma la responsabilidad, quien establezca los mecanismos, los puntos y los trámites necesarios para lograr que de una vez por todas se convoque a la discusión y se determine cuál es la realidad de las cosas. Por eso, invito cordialmente a toda la gente de ICA, del gobierno regional, del departamento de ICA, que pueda colaborar a plantear una estrategia de lucha correcta, debida y objetiva para lograr los límites, pues bienvenido sea. Te he dado el ejemplo claro de lo que viene a ser Beberge con agricultura y registros públicos. El otro ejemplo claro de lo que viene a ser minería con Cerro Lindo. Igual debe haber otras inquietudes en el sector de industrias, en el sector policía. Hay varios mecanismos y jurisdicciones que van a establecer cómo realmente los límites de Chincha llegaban hasta el río Cañete y de esta forma lograr y hacer respetar lo que fue siempre nuestro ancestral límite y de esta manera darle ya una tranquilidad a lo que es la población Chinchana en el sentido que sepa realmente que hemos recuperado lo que por Chincha y por derecho nos pertenece. Efectivamente doctor ahora el asunto está y nuestra preocupación lo digo también en forma personal mi preocupación está en que cuando se tenga digamos que hablar de tema de límites no lo van a llamar pues a Lucio Juárez para poder coordinar no lo van a llamar a Luis Alfredo que está abocado en sus reuniones para ver el tema de límites el que lo van a llamar va a ser a Alonso Navarro doctor o me equivoco él va a ser el convocado así es y por eso justamente es necesario y importante que Alonso Navarro sepa y conozca de qué se trata el tema y qué ha dicho nuestro amigo Cabrera y lamentablemente dice Alonso Navarro ha estado cuatro años de vicepresidente y no aprendió nada ahora tiene diez meses de presidente y tampoco sabe nada y lo peor dice Cabrera es que me asusta ver que no solamente no sabe sino que no quiere aprender y es por ese motivo que uno tiene que convocar a la gente que sí sabe del tema a un conversatorio a una circunstancia especial en el cual esté presente Alonso estén presentes los consejeros regionales y de este diálogo de esta convocatoria surjan las luces surjan los estudios surjan los puntos necesarios para poder ilustrar a nuestro presidente regional para que pueda él como abogado que es aunque no lo ejerce pues como abogado asumir la defensa no sólo del departamento no sólo de la provincia de Chincha sino también del gobierno regional que es el llamado insisto a por ley tener que defender lo que son límites cilinderos de una región con la otra porque el tema del río Cañete no es nada más provincia de Chincha con provincia de Cañete o distrito de Imperial con distrito de Grosio Prado no es gobierno de Lima con gobierno de Chincha y allá la alcaldesa también muy emotiva supo defender su límite llamó a la policía y se agarraron a pedradas en el puente de Topará no llegó a mayores porque eso iba a ser una ensangrentada tremenda pero si acabó nuestro exalcalde Feliz Zamoretti sentenciado por asumir la defensa de Chincha de una manera que no le correspondía porque a quien le tocaba hacer este tema era a Tribeño y también a Alonso Navarro que en ese entonces formaba parte del gobierno regional como vicepresidente él ya sabe el tema él ya conoce el tema aunque sea de costadito tiene ahora que asumir él la responsabilidad porque si antes se hizo el loco con el cuento que era vicepresidente ahora no es vicepresidente ahora si es cabeza de región ahora le toca asumir esta responsabilidad que su padre no lo hizo de manera directa o indirecta pues a él si le toca directamente él no puede ir por el costado tiene que ir de frente y defender a Chincha y si no sabe defender como le dice Eduardo Cabrera pues tiene que aprender lo malo dice Eduardo es que no quiere aprender y esto pues no es correcto si él no quiere aprender tendremos que sacarlo por la revocatoria porque Chincha y todo el gobierno regional de Ica necesita recuperar esas tierras que están siendo usufructuadas y que generan un ingreso no negado que está siendo insisto depositado en una cuenta a repartir al que gane y que esperamos pues si tenemos que pelear para ganar eso hay que pelear aquí no es una guerra campal es una guerra de papeles es una guerra de informes que tenemos que hacer tenemos que dar el tiempo suficiente y necesario para lograr obtener un buen resultado para Chincha un buen resultado para el departamento de Ica y un buen resultado para el gobierno regional de Ica de Ica de Ica